Ya estamos de nueva cuenta con otro guachapori, ya para contar obviamente historias muy interesantes, historias de vida sumamente interesantes y en esta ocasión vamos a tener a un guardia de seguridad que obviamente tiene unas historias sumamente interesantes, pero no solamente por la gente que la costumbra manejar, sino también todas las vivencias que puede recoger a lo largo de los años. En esta ocasión vamos a tener a Sepulcro, en realidad se llama Fernando Beltrán García, a lo mejor usted apenas está enterando que el sepulcro se llama Fernando, pero acá lo tenemos en el guachapori, te doy la bienvenida Fernando, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Fernando o Sepulcro? Yo estoy acostumbrado, muchas veces me dicen Sepu, Sepulcro, una abreviación. ¿Y en tu casa te dicen? Gordo. Ah, mi vida, pues te voy a decir gordo entonces, para que te sientas en confianza. Mi madre, mi madre y dos de mis hermanos, los otros dos sí me dicen Fer, Fer, Fer. Ok, bueno, pues entonces Fernando, porque se me hace Sepulcro, se me hace un nombre muy fuerte al cual vamos a llegar, ¿por qué te dicen Sepulcro más adelantito? Ok. Tú eres guardia de seguridad ya por muchísimos años, Fernando. Ya tengo rato dedicándome a este rubro. Ajá, ajá. Y un día dijiste, te levantaste de la cama y dijiste, voy a ser guardia de seguridad, ¿o cómo estuvo, cómo llegaste a eso? Fíjese que no. Yo, este giro, pues obviamente por mi estatura. Ajá, que estás grandote. Por mi estatura, hay gente más grandota que yo, ¿no? Por mi carácter yo creo. Me ayudó, me ayudó, un amigo que me dijo, ¿sabes qué? Pues sé que no tienes chamba. Ajá. Y un hermano mío acaba de agarrar una cantina en el centro del almocillo. Pues ocupamos guardia. Ya tenemos barra, ya tenemos señal de limpieza, ya tenemos meseros, pero nos falta un guardia. ¿Y de qué se trata, no? Pues hay que mantenerlo más el orden, ¿no? Si hay gente que anda haciendo desmanes, vas, lo invitas a sentarse y si no está tranquilo, pues ya lo sacas. ¿Y en eso consistía la chamba? Sí, en un principio sí, de saca borracho, de saca borracho. Con el paso del tiempo, pues fui aprendiendo a mediarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos conviene que por algún malentendido se vayan clientes. Entonces muchas veces yo llevo, tranquilizo la situación. Muchas veces cuando la cosa se ve medio acá, le llevo una cerveza gratis. Siéntate, estoy aquí y me llevo a los otros clientes enfadados para otro lado del bar donde nos estén viendo. Les hago tres cervezas gratis. Ay, porque aparte se están viendo, pues. Y se están echando ojitos así como que amenazadores, ¿no? No, no, y parece que no, pero yo veo que como que optan por la cuestión de portarse como niños. O sea, ay. Ay, mira, me está viendo feo. Precisamente, precisamente anoche me pasó que dos mujeres estaban ahí haciéndose de palabras. Y dije, oye, ¿qué pasa? O sea, a lo mejor le coqueteo al marido, no sé. No, se me quedó viendo feo. Ah, mi niña, pues. Ya, ya, ya pasa de 30. O sea, no, no hagas eso. Vinimos a divertirnos. Sí, hay que divertirnos, pues. Y ese es el motivo por el que estamos acá. Entonces, pues, diviértanse. O sea, voltea la silla para que no la estés viendo y tú voltea para el otro lado y ya. Sí, pero ya cuando llegan al grado ese ya están así. ¿Será que obviamente el alcohol contribuye, no? Claro, claro, definitivamente. El alcohol contribuye a que se tomen ciertas decisiones quizás no son las más adecuadas o que se envalentonen para reclamar el hecho de que te está viendo. Les llamamos a ese tipo de clientes transformers. Ajá. ¿Llegan de una forma? Sí, muchas veces llegan, por ejemplo, tú lo miras serio al cliente y al rato empieza parlanchina, va platicando con todo el mundo, buena onda. Pero hace rato llegó y al rato se ve más serio del mundo. Seriesísimo. Y al rato haciendo amistad con todo, hasta con la mesera, ¿sabes? Una foto para el Instagram. Eso es solo buena onda, no hay problema con eso, es todo bien. Pero muchas veces llegan, por ejemplo, tú lo miras bien mansito, se queda y al rato, ¿qué me ves? Se transforma con el alcohol. Sí, claro, pues es un desinhibidor y obviamente cambia la personalidad de la persona. Unos se ponen muy amigables y hay otros que ya se ponen violentos, entonces. Y hay otros que llegan, tú los miras, unos vaquerones que vienen de allá de la sierra a campear con vacas y todo, y al rato los miras, si hay hermana. Así, yo, bueno, no, no, todo bien. También ese tipo de transformaciones logra el alcohol. ¿Con qué tipo de personas tienes que trabajar? De todo, de todo. O sea, donde estoy ahorita actualmente va gente de todo. Ajá. Desde skaters, morros que andan en patinetas, morros que andan en bicicletas. Hay una ruta que se hace aquí en Hermosillo que salen todos. Sí, del baño se invierte. Y llegan a bares y llegan a uno al último. Ajá. Muchas veces llegan con nosotros, muchas veces llegan a otros lugares, ¿no? Va gente, pues, de colonias. De alta y curia. Sí, sí. Le decimos nosotros de la rancia aristocracia. Sí, ciertamente. Este, pero van, ahí se van precisamente. Ajá. O sea, ese tipo de lugares. Y dices, oye, pues, muchas veces quieren conocer, pues, o sea. Y va gente común y corriente, o sea, gente que sale de la chamba, que quiere relajarse, que quiere estar a gusto un ratito, un par de cheve y a dormir. Ajá. Y, bueno, aparte que, dices, van gente de todos los estratos sociales que traen la billetera gordita, los que no traen nomás el palacheve, y todos conviven en un mismo lugar. Sí. Y a ti te toca ser el niñero de todos ellos. Muchas veces, sí. De entrada, porque, pues, tú estás justo en la entrada. Sí. Y el requisito para poder entrar a un bar es. Pues, mira, primero que nada, venir en un estado medio sobrio. O sea, no te pido 100% sobrio, pero que no te vengas cayendo tampoco. O sea, no puedes venir ebrio. Ajá. No puedes venir visiblemente drogado. No puedes venir con una mala actitud. Porque si yo a la entrada, es otro de los requisitos, te voy a pedir tu identificación oficial vigente, ¿no? Ajá. La licencia de conducir. Ok. Pasaporte. Cédula profesional. ¿De verdad? ¿Te llegan con eso? Sí. Cartilla militar liberada. Con 10 años de antigüedad, ¿no? O sea, que no pase de 10 años. Ah, mira. O sea, una serie de requisitos. Parece que no, pero sí. Sí. O sea, porque muchas veces me ha tocado gente que, por ejemplo, ay, es que me robaron la cartera. Ajá. Pero traigo la cartilla. Ah, ok, enséñamela. Ya checo yo la cartilla. Y el amigo tiene 45 años. Y la cartilla, él tiene 18. Pues, es cuando haces el servicio militar. Ah, ya, sí. Y se mira jovencito y acá no se parece la persona que está aquí. Entonces, por eso tiene que ser la cartilla, pero con una antigüedad que todavía se pueda acotejar, vaya. Ok, ok, ok. Mucha gente se pregunta, pues, que no me estás viendo. O sea, soy mayor de edad, pues, ya tengo bigote, barba, o tengo cierta edad, ciertos años que se me notan las arrugas o lo que sea. Es obvio que soy mayor de edad. Sí. Pero. El detalle ahí viene con la cuestión de que. Antes había malas prácticas, por así decirlo, ¿no? Hace años. Entonces, el gobierno implementa una forma de trabajar un tanto distinta, en la cual ya las identificaciones no son, no las vemos nosotros tanto como para que compres tu mayoría de edad, sino la vemos como que sea un requisito para que puedas estar dentro del local. ¿Para qué? Para el caso de que llegue un operativo de alcoholes, es un operativo de que muchas veces sean operativos en conjunto con fuerzas policíacas, puedan identificar a la persona y se sepa que de entrada es mayor de edad y de entrada está bien identificado adentro del barro. Para que llegue a pasar algo, pues. Que si alguien entra y tú lo dejaste pasar sin su identificación, y si hay alguno de esos operativos, obviamente, ¿a quién van a torcer esa? La bronca es para mí directamente. Claro, porque obviamente va a ser motivo de una sanción para el establecimiento, pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién lo dejó pasar? El guardia. El guardia. El guardia. Que en este caso es el sepulcro. Sí. Entonces, tú de entrada tienes así como que, ya saben, te ven, y si está muy alta la música, tú nomás haces así. Ajá. Sí. Y ya saben que tienen que sacar su credencial. Saca la credencial. Ajá. También me ha tocado gente que se molesta, pues, porque, por ejemplo, viene el marido y la señora o una pareja. Una pareja, sin andar etiquetando gente. Sí, ajá. Una pareja. Entonces, el señor saque su credencial, la checo, si es, adelante. La señora está como 15 minutos a la bolsa buscando. Ay, no traigo la credencial, pero traigo la licencia. Y saque una de esas licencias azules. Del 2018. Verde, así. Amarilla. Una disculpa, pero no puede pasar con esta. ¿Cómo? ¿Pero si es licencia? Si es licencia, y ahí viene mi edad y mi nombre. Sí, pero lo que es las identificaciones nos piden que tengan vigencia. Ok. O sea, yo no sé si sea por alguna cuestión de acelerar procesos contribuyentes de captación de dinero, no lo sé. Pero si ya es con tu identificación y no está vigente, no puedes pasar. Ok. Es un requisito, entonces, que esté vigente la identificación. Ah, ya vean, amiguitos, hay que apuntar eso en caso de que usted quiera visitar algún. Y eso es en todos lados, ¿eh? En todos lados. Eso es en todos lados. Técnicamente es en todos lados. No estás de guardia en específicamente ese establecimiento, sino porque así es en todos lados. Así debería de ser en todos lados. Aquí en el estado de Sonora. Ajá. En el estado de Sonora. Perfecto. ¿Cuál ha sido la situación, Max, random, extraña, bizarra, que te ha tocado al testigo y te estás riendo por algo? ¿Por algo, Fernando? Bueno, pues es que ha habido, ha habido muchas situaciones y en esto sí soy muy, muy, trato de ser muy claro, ¿no? Que lo que pasa adentro del bar se queda adentro del bar. Sí, claro, por supuesto. Tampoco vas a andar publicando nada. Exactamente. O sea, va gente con la onda de pasárselo bien y como para que, ay, guardes el lenguachapone diciendo que ahí te... Ay, pero pues no vamos a decir nombres, no sea simple. No, no. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, cosas que me han tocado ver en otros lugares donde he trabajado. Ajá, ajá. Hace años, ¿no? En un establecimiento de las 5 de mayo. No digas dónde, pues. Es que hay muchos establecimientos en las 5 de mayo. Bueno, ahí, hasta ahí, hasta ahí. Este, a la hora del cierre, por lo general también en todos los bares, se saca a la gente y ya la gente no puede volver a accesar. Ajá, ajá. Entonces, estaba una chava, déjame entrar, quiero hacer pipí. No puedo. Pero es que no, vi a la hechorita. Si no me deja detrás, voy a hacer aquí. Pues, allá tú. Y se puso. Se bajó el pantalón y se puso a hacer pipí. Pues, la señora de limpieza, que es de muy pocas pulgas, la que trabajaba con nosotras en aquel entonces, sale con un balde de agua del trapeador y mocos, la bañó. Ay. Pues, la muchacha todavía de acá se fue toda sucia. Esa es una de las cosas que traigo muy presente hace muchos años. Sí, pues, o sea, una, ¿no te imaginaste que la chica, en realidad, se iba a poner a hacer pipí ahí? No, no, pues, se dice, voy a hacer pipí. Pero, dije, yo debía haber sospechado, pues, ese era el alcohol también. Sí, pues, te vas allá entre los carritos, ahí entre carro y carro, pues, a lo mejor. Sí, una amiga que te haga sombrita. Ajá, que te haga casita. Sí, pues, ya estamos ahí, pues, o sea. Pero sí, el alcohol. Ahí, afuera de la puerta, ahí, delante de todo el mundo. El alcohol te hace hacer cosas que. Regularmente no harías. No lo harías, ¿no? O sea, en sano juicio no lo harías. Me imagino yo que a lo largo de los años has tenido que pasar por situaciones diferentes, diversas. ¿Te ha tocado tener que, no sé, alguna situación médica? ¿Tener que llamar a los servicios de emergencia? Sí, me ha tocado. ¿Sí? Sí, me ha tocado. De hecho, pues, antes no, porque no nomás he sido guardia en cantinas, antros, table. Yo fui guardaespaldas hace tiempo de un funcionario federal. ¡Hasta ahí! Sí. ¡Hasta ahí! Y de este, llevé una capacitación para. Primeros auxilios. Primeros auxilios, ¿no? Ok. He llevado capacitaciones para control de incendios. Ese tipo de situaciones que te dan así en las grandes cadenas comerciales, ¿no? Para que sepan todos cómo reaccionar en caso de un incendio, en caso de un terremoto, en caso de una amenaza de bomba de Eduardo, ¿no? Todo eso te enseñan. Que al final de cuentas, es lógico que uno voltea a ver al guardia de seguridad cuando suceden ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Lo ve uno como autoridad en el momento porque es la persona que nos va a dar las indicaciones y es la que nos va a guiar, ¿no? Sí. En todo caso, entonces, por ese lado, pues, obviamente que está muy bien. Pero, por otro lado, hay una situación de riesgo y ¿quién sabe dar resucitación? ¿Quién sabe dar esto o lo otro? Pues, obviamente, el guardia es al primero que voltean a ver. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero el RCP de respiración de boca a boca realmente ya está descartado ese rollo ya actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú cuando respiras, respiras oxígeno y cuando exhalas, exhalas monóxido de carbono. Entonces, cuando tú estás dando respiración, estás invirtiendo monóxido de carbono. Sí, pues sí. O sea, mucha gente tardó años en, como que no está bien eso, ¿no? Y inventaron unas cosas que son especialmente para eso, ¿no? Para que inyectes oxígeno y para que, en caso de que se lleve. Pero, en lo que llega la cosa esa, pues, uno tiene que entrar al quite. Sí, sí. ¿Te ha tocado? Me tocó en una ocasión una vez. Sí. Una persona con un problema cardíaco. Ok. Un problema cardíaco. Lo bueno que fueron como tres minutos nomás. Estaba ahí un médico. Y el médico, ah, ya brincó al quite. Y yo le decía, yo no soy médico. Señor, por favor, gracias. Y personas que les dé un ataque de, ¿cómo se llama? De alergia y que empiecen así, que se les tape la respiración. No me ha tocado, fíjate. No me ha tocado. Y, bueno, una, es peligroso el hecho de que tengas alguna condición cardíaca y que andes tomando bebidas alcohólicas. Sí. Uno debería de saber sus riesgos y, obviamente, pues, mejor no voy. Sí, pues, es que ya entra la cuestión de que, pues, todos somos adultos, ¿no? Y debemos de ser los responsables de nuestra persona. También, o sea. ¿Cuál sería la parte más desafiante de tu chamba, de tu trabajo? Pues, mira, muchas veces menos. ¿El sacar a una persona del bar? No, realmente no es muy, ya no es complicado para mí. Pues, ya con la cantidad de años que tengo dedicándome. ¿Al principio sí? ¿Eh? ¿Al principio sí? Al principio sí era, si era de llegar yo, señor, por favor, acompáñame. Y ahorita no, acompáñame, vamos para afuera. Sí, ya lo saco. Muchas veces, por ejemplo, cuando se aplican ciertas técnicas, ¿no? Carnal, te están buscando de afuera una morra, güey. ¿Ves? ¿Ves? Sí, guapa. Y sale. Y ya cuando llega a la puerta. Ya no puedes entrar. Carnal, recibe. Bye. Y dices, ¿me viste la cara? Sí. Sí. Pero evite un conflicto. Claro. Y ellos saben, ¿no? O sea, saben que están provocando algo y saben perfectamente que no deben de hacerlo. Es que mucha gente también se escuda en el hecho de, es que andaba pedo, carnal. No. O sea, tú, aunque andes tomado, sabes lo que está bien y lo que está mal. Sí, claro. Tú sabes perfectamente, si tienes tu novia, tu esposa, tu hermana, que no debes de andar toqueteando morras. ¿Por qué lo hiciste? No lo hiciste porque andabas pedo, lo hiciste porque lo querías hacer. Ok. Y es tu responsabilidad y vámonos. Y esa es una situación sumamente delicada, Fernando, ¿eh? Muy, muy delicada, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Y, obviamente, tú como guardia, pues tienes que ponerte enseguida de la persona que está haciendo quizás o que está intentando hacer ese acto. Y, por un lado, pues yo me imagino que impones respeto. Estás grandote. Estás grandote. Para todos lados así. Y, obviamente, ahorita estás muy, muy amigable. Pero yo me imagino que pones una cara de pocos amigos que más vale que te haga un ocaso. Sí. Sí. ¿Ensayaste esa cara de malos amigos alguna vez? Es parte de mi personalidad. Es parte de cómo soy yo. Sí, ya me ha tocado que de repente, bueno, ¿qué traes? Ajá. Y esa misma, tu look, tu forma de vestirte, de moverte, de ser, ¿no te ha traído broncas? Sí. ¿En lugares en donde no estás trabajando? No, no, no ese tipo. Anteriormente era un show cuando andaba en la calle, ¿no? Porque, pues, siempre me veía la policía y, a ver, ya le decía yo. ¡Párese ahí! Hermano, ¿ves cómo me he visto? ¿Tú crees que voy a traer algo indebido? Sabiendo que me iban a estar parando. Ajá. Y ellos, no, pues no. Checa, aquí está mi mochila, no hay problema. Te acostumbraste. Ya actualmente gozo de cierta reputación entre los mismos elementos y de noche nunca me han parado, nunca me han molestado. Saben que ando en mi bicicleta a la madrugada, vivo ahí por el rumbo del centro y, pues, estás sola en la calle a esa hora, no hay nada. Te vas en bicicleta. Sí. Ando en bicicleta. ¿Te han asaltado alguna vez? No. Pues, ¿cómo, verdad? Pues, ¿cómo? No, no, nunca me han asaltado. De hecho, hace unos días estaba sentado y yo llego porque me gusta mucho llegar al Jardín Juárez. Llego ahí a un supermercado, esos que hablan las 24 horas. Compró café y me siento en una de las banquitas y me pongo a escribirlo con el celular que no traigo ahorita. Por cierto. Por cierto, no traigo el celular. Pero me pongo a escribir y me pongo a tomar café. Ya como hace a las 4 y media, 4.40, ya es hora, me guardo y me voy. ¿De la mañana? Sí. ¿Por qué a esa hora? Porque me gusta mucho la soledad que hay en ese momento en el lugar. Está tranquilo. En ese momento puede escuchar el aire, los árboles, puede escuchar los animalitos, el cuchicheo. Y a mí me ayuda mucho en el proceso de imaginar cosas para poderlas plasmar en ideas, en poesía, en cuentos, en relatos. Ahí donde usted ve a ese señor, así con esa cara de rudo, con esa cara de pocos amigos, de malvado, no voy a decir maldito, pero así de, sí, saca borrachos y etcétera, etcétera. Aquí el señor tiene un lado, no es tanto oculto porque no es un secreto. En realidad, tiene un lado sensible. Aquí donde usted lo ve, tiene un lado sensible, también es escritor. Entonces, obviamente, el trabajo que tienes, Fernando, te da muchísimo material para hablar de la forma de vida, de las diferentes formas que tiene el ser humano de comportarse. Yo me imagino que de ahí sacas material. Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Pues, ¿para qué te digo que no? Sí. ¿Te inspiras? La verdad de las cosas es que cuando miras ya a una persona borracha, estás mirando a un ser que no está ocultando gran cosa de su vida. Muchas veces las personas van a desahogarse, a dejar salir malos ratos, decepciones amorosas. Muchas veces problemas que vienes arrastrando desde la infancia, a veces el trato que te daban tus padres, todo ese tipo de cosas. Ves que hay gente que empieza a desahogarse. A lo mejor no lo dicen a grito limpio, ¿no? Pero cuando me ha tocado escuchar conversaciones, no, no, es que ya las cosas no son como antes. Yo me acuerdo que mi papá me pegaba con una varita de acá y esto y esto y esto otro. ¿A ti no? ¿A ti no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Somos de la misma generación, entonces. A todos, por ejemplo, tenemos diferentes maneras de... De corregirse. Sí, pues, yo tengo una hija de 10 años y nunca en mi vida le he levantado la mano a mi hija, pues la amo mucho. Pero sí, por ejemplo, de que me dice su mamá. ¿Sabes qué? No se portó bien. No la vas a llevar al McDonald's ahora o la vas a llevar al Carl Jr. O, ¿sabes qué? Dile algo. Ya cuando me mira a serio, no necesito decirle nada. Ya cuando me mira a serio, no, papá, no te enojes acá. Y no hay necesidad de llegar a los golpes. No, 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 no. A nalguearla o algo por el estilo. O sea, ya ahorita yo creo haber adquirido hace con el tiempo la onda de decir, ¿sabes qué? Estás mal en esto, en esto y en esto, y hay que trabajar en esto y en esto. O sea, los niños ya de cierta edad en adelante ya entienden. Y saben lo que está bien y lo que está mal. Y aparte que nosotros, bueno, fuimos creados de esa forma, con golpes, hay que decirlo. Así fuimos creados nosotros y lo veían muy normal. Ahora nos estamos dando cuenta que no era la mejor forma, no era la más adecuada. Porque muchas veces quizás los papás no tenían un límite y se repasaban ese límite. Y ya después hay traumas, hay resentimientos que se han quedado guardados. Y que ya de la vida adulta vienen a salir de otra forma. Entonces, es mucho mejor el diálogo, obviamente. Siempre va a ser muchísimo mejor el diálogo. Y eso lo aplicas con tu hija y lo aplicas con la gente que sacas de los bares. Sí, sí, sí. O sea, ya mucha gente, por ejemplo, ya cuando hablas con ellos, porque también es parte de eso, a la hora de sacar a una persona, dale la explicación. Mira, carnal, te está sacando porque hiciste esto y esto y esto. Pero si tú vienes mañana o pasado mañana y quieres volver a accesar, si vienes en buen plan, no hay ningún problema, yo no te estoy vetando, yo sé que andas tomado, pero pues ahorita ya pasó esto, mejor reactivate. Vamos a continuar con la situación de la escritura, porque está muy interesante. Ahorita vamos a regresar a lo de guardia de seguridad, a tu chamba. Bueno, esa también es tu chamba. Eres un observador de la naturaleza humana. Lo eres. Tienes un proceso entonces. ¿Qué escribes? Escribo lo que se le pudiera llamar poesía. ¿Poesía, Fernando? Poesía. Poesía. De hecho... ¿Por qué lo que se pudiera llamar? Lo que pasa es que le tengo demasiado respeto a esa palabra. Como yo leo a poetas como a Javier Villarrutia, por ejemplo, la poesía que en su momento llegó a escribir Borges, la que escribía Edgar Allan Poe, que era más poesía con rima. Le tengo mucho respeto a la palabra. Pero, pues, entonces, yo escribo con esa intención, pero no pretendo que la gente lo entienda o lo compare con algo de lo que me ha llegado a inspirar. Ajá, ok. ¿Has publicado algo? Actualmente no. ¿Pero ya has publicado cosas? En Facebook. ¿Únicamente en redes sociales has publicado? En redes sociales. ¿Y es tu mismo nombre o es un seudónimo? Es el Sepulcro. Sepulcro. Es el Sepulcro. Ahí sí, es el Sepulcro del Trano Más. Bien. ¿Tienes un proceso creativo? Hay un... Sí, sencillamente te sientas en la banquita. Ese es tu proceso creativo. Sentarte en la banca con el silencio, el cafecito en mano y que lleguen las musas. Muchas veces pongo música, por ejemplo. Hay cierta música, pues, a mí me gusta mucho el rock, por ejemplo. Yo soy rockero. ¿Cuál? Porque ya hay categorías, Fernando. No, no, sí, definitivamente. O sea, hay... Desde el death metal y sus subdivisiones, el black metal, el heavy metal. ¿Y eso te inspira a escribir poesía? Si tú muchas veces agarras una canción de black metal, por ejemplo, y la desentrañas y la traduces y la empiezas a adaptar al español, vas a encontrar mucha poesía ahí. Porque no es nada más, la música es para sacar el sentimiento de furia, pero lo que viene detrás de la música, las letras, son muy importantes. Hay muchas veces contenido elevado en la letra. Ok. ¿Tu poesía es de amor? Hay de amor, tengo de desamor, hay de experiencias personales que me ha tocado vivir. Andando en la carretera viajé muchos años yo. Conozco casi toda la República Mexicana por carretera. Entonces también eso, por ejemplo, me llevó a conocer también a las personas de otra manera. Y me ha llevado a escribir cosas con recuerdos que tengo de lugares, ¿no? Como, por ejemplo, hay un lugar entre Culiacán y Mazatlán, que se llama la Cruz de Lota. Y eso está para la izquierda, como yendo para el cerro. Y para la derecha, para el Pacífico, está un lugar que se llama Playa Ceuta. Yo escribí un poema para esa playa. Escribí un poema para una cabaña en la cual pasábamos los veranos en Bahía de Quino, por ejemplo. El mar me ha inspirado en muchos momentos, el monte me ha inspirado, los bosques, todo eso. Sí, ok. Nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No. ¿Por qué esa dualidad? Porque. ¿Estás sacando tu lado tierno? No, pues es que muchas veces la gente piensa que lo que es el exterior es el interior y no es tanto eso, pero, o sea, por ejemplo, no nomás escucho también rock, también escucho country, me gusta, me gusta mucho la música regional mexicana, por ejemplo, en su momento me gustó mucho escuchar algo muy pulido, pesado. Que es más country. Sí, sí, más ese tipo de música, o sea, no nomás encasillarse en un solo género, porque ese es el problema de muchos rockeros, de aquí de Hermosillo, los trus, de que no, esto si no escuchas brutalidad, estás mal, eres esto, eres aquello, eso es reggaetón con guitarras. ¿Escuchas reggaetón? La verdad, sí, sí escucho reggaetón, me gusta mucho, me trae muy buenos recuerdos, el reggaetón de Don Omar, de Ari Yankee. El reggaetón viejito, ¿no? El reggaetón viejito, sí. Tengo un hermano que actualmente no vive aquí en la ciudad, pero él hacía fiestas cuando él tenía sus 17, 18, y yo recuerdo que la música me trae buenos recuerdos, sí, 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 lo puedo escuchar sin ningún problema. Y el reggaetón trap, corrido tumbado, que son las nuevas corrientes, las nuevas tendencias. Mira, dices, sí, pero nomás una canción, ya, te la tolero. En mi playlist, no, allá no es. En la mía tampoco. Pero yo comprendo que, por ejemplo, le han traído diversidad musical a la escena de Hermosillo, personas como Natanay Elcano. No me gusta su música, pero lo respeto mucho al morro, lo respeto mucho porque, a pesar de todo lo que lo rodea y toda la polémica que lo rodea, es un chaval lo que le ha respondido a sus padres, le puso su casa. O sea, eso es algo que hace un buen ser humano, ver por las personas que te sacaron adelante, y yo por eso lo respeto. Ahí el empaque y está lo de adentro. El contenido. El contenido. Y, obviamente, muchas veces el contenido no corresponde con el empaque, ¿no? Sí. Que es en el caso que estamos ahorita platicando del Fernando Beltrán, justamente. Si tú escribieras un libro acerca de tu vida, ¿qué título le pondría? Es algo que no me gusta mucho tocarlo, porque nos ha tocado hasta cierto punto una familia disfuncional. El proceso de separación de mi madre, la comprensión que yo tengo para con él y para con ella, digo, bueno, él es un hombre creado en la sierra de Sinaloa, en las colindancias con Durango. Una persona de más de 70 años actualmente, bueno, si viviera, ya no vive mi padre, quedado, pues, chapado a la antigüicisísima, ¿no? O sea, pues, es una persona ciertamente ignorante de cosas que deben de saber y, pues, veías de que veías, por ejemplo, un chavo gay y lo criticaba. O sea, ¿por qué así fueron criados? Exactamente, exactamente. Pero no deja de estar mal, pues, no deja de estar mal, pues. Entonces, eso, y todo lo que vemos actualmente, él no cabe en este mundo, no cabía en este mundo ya. No, es que esto está mal por esto, está mal por aquello. Y por eso mismo, a pesar de que yo tengo 40 años actualmente, no he querido portarme como todas las personas de mi generación, de que se andan quejando de todo. De que, no, es que esto está mal, esto está mal. No, o sea, tienes que ir adaptándote para no ser un relegado al rato. Porque es una persona que, está el viejito, mira, en los juegos cascarrarios. Ajá, vas evolucionando. Pero trato, trato de hacerlo, trato de hacerlo, trato de ir comprendiendo, porque tengo hermanos más jóvenes. Está mi hija, o sea, quiero que el mundo en el que vivimos sea un mejor mundo para ellos. Por supuesto. Entonces, si podemos contribuir en algo, con un ajuste de actitud, hay que hacerlo. ¿Qué haces en tu tiempo libre cuando no estás escribiendo y cuando no estás en como guardia? Me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho ir al supermercado. ¿Sabes qué? Ahora se me antoja, por ejemplo, preparar una pasta. X pasta, ¿no? Vamos a hacer algún experimento. Sí, ahora me nací con ganas de pozole o voy a comprar para hacer un pozole. Me gusta mucho el proceso de ir al supermercado, escoger todos los ingredientes, regresar a la casa, empezar con el proceso de la preparación, estar ahí al pendiente. Lo que pongo una serie, escucho música, muchas veces como trabajo de noche todo el tiempo y de día, pues tengo que dormir y no tengo tiempo de ponerme al 100 con la limpieza de mi departamento. Entonces, pues, en mi rato libre, lunes y martes, me pongo a barrer, a trapear, a limpiar, a recoger la ropa sucia y así, pues. Mira lo que hacen dos, y uno no, no, ni por aquí le pasa que el Fernando, que el sepulcro hace todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, pues, yo creo que es parte de ser un, vaya, un adulto funcional, ¿no? Cierto. Porque mucha gente me ha dicho, oye, qué sorprendente. No, güey, no es sorprendente, o sea, si quieres vivir en un lugar limpio, en un lugar donde te sientes a gusto en tu computadora, puedes escribir a gusto. A mí no me gusta sentir basurita en los pies, porque yo ando en el estilo japonés, o sea, en mi casa. Descalzo. Ando descalzo. Entonces, sí, soy muy obsesivo con la barrilla y la trapeada. Y cuando estoy escribiendo, por ejemplo, que también tengo procesos en el día, me gusta, también lo hago en el día. No me gusta sentir basura, no me gusta sentir tierrita en los pies. O sea, eso, eso, ya es una bronca mental que traigo yo, no sé si es como obsesivo compulsivo con ese aspecto de la riqueza. Fíjate que, ahorita que mencionabas lo de persona, de ser humano funcional, eso es algo que las nuevas generaciones sí lo pueden traer, chavos de 20, quizás. Pero gente de tu edad, más o menos de los años, de 40 años o para atrás incluso, eso no lo veían como ser una persona funcional, un ser humano funcional, sino lo veían como roles de género. Sí. Yo llego a la casa y que me sirvan y que ya esté lista la comida y me voy a bañar y dónde está mi ropa y está planchada la camisa, ese tipo de cosas, porque eso le correspondía a las mujeres nada más. A mí me tocó vivir, qué bueno que toques ese tema, porque creo que fue parte de la evolución de la persona Fernando Beltrán, o Sepulcro, como le quieran decir, cómo fui evolucionando como persona. Bueno, mi padre, él sacaba más a mi hermano que me sigue a mí, él tiene actualmente 38, 40, y él a él lo sacaba más que a mí, porque a él le enseñó a manejar, a mí no me enseñó a manejar, yo me enseñaba a manejar ya cuando tenía 19 años, ya viejo. Y él desde los 12 años, 11 años, y dejaba ya manejar estándar y camiones y todo ese rollo, mi padre iba y le enseñaba mecánica. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué me queda? Mi padre no me quiere sacar a mí, está sacando a mi carnal, como si él fuera el hermano mayor, que también se asume que el padre le enseñó a todo eso, al hermano mayor. Así es. Se lo enseñó a él, no a mí, porque decía, no, es que tú te levantas muy tarde y él se levanta conmigo a las 4 y media de la mañana, porque como los viejitos de rancho, ¿no? A tomar café y a fumar un cigarro a las 4 de la mañana. ¡Qué negocio! Y ahora tú, a las 4 de la mañana, me voy durmiendo. Estabas ensayando, pues, para tu chamba de ahora. Sí, pues. Entonces, yo veía a mi mamá, ay, pues si no le voy a ayudar a mi mamá a hacer la comida. Y así, o sea, yo le ayudaba a mi jefa y mi carnal andaba aprendiendo con mi papá. Y válgame, ahorita de todos los hermanos, yo soy el que come mejor. Digo, se nota también por los cachetes, ¿no? ¡Ay, pues! Pero, yo puedo preparar una comida en forma. Y yo, no, o sea, tengo actualmente un hermano que trabaja en Ciudad de México y hace su departamento y hace una alteración de cajas de pizza. Pero, hermano, tienes un refrigerador ahí, tienes un mercado de dos cuadros, puedes ir a preparar una sopita con pollo. Ajá. Para una sopita ahí. Algo nutritivo. Sí, pues. Variable. Algo más casero. Ajá. Porque no es nomás la onda de comer, sino yo veo la experiencia de decir recordarlo. Por eso a veces les pongo cuando subo alguna comida. Esta es la comida como la que te prepara tu mamá cuando te quería. Pero la verdad que era su decepción, ya no te preparan nada. Y todos, qué malo eres. Oye, eres, ahorita mencionabas que la poesía era de amor, de desamor. Tus relatos de repente son con sarcasmo, de repente son con humor negro también. ¿Le explotas eso también? Lo llegué a manejar en exceso en algún momento porque sí me gusta el humor negro. Pero ya aprendí a hacer como que una, entre humor negro e irreverencia. Equilibrar. Equilibrar eso. Me gusta mucho, por ejemplo, de los autores que leo mucho es a Rius. Ajá. Él manejaba demasiado la irreverencia. Sí, sí. Cuando leo el periódico me gusta leer la nota de Catón. Es un señorón y he aprendido demasiadas cosas. Armando Puentes Aguirre. Sí. Ese tipo de lectura me ayudó mucho a moderar también mi humor negro, ¿no? Porque sí, ya perdí una vez una cuenta de Facebook por andar poniendo cosas que no debía poner. Y eso fue otro de los rollos a los que creemos, cómo se enteró la gente de mi apodo. Eso, ese, merece capítulo aparte. Cuando a mí me dijeron, el sepulcro, yo, ¿el qué? ¿El qué? ¿Por qué se llama así? Yo soy muy medosa. Bueno. Cuéntamelo, ¿de dónde salió? En Guadalajara, yo a los 19, 18, 19 años, tuve un negocio cerca de Guadalajara, en Zapotlanejo veníamos jugos circuados, pero pues a veces por cuestiones del destino, ¿no? ¿Tú naciste en dónde? Yo nací en el Salado, Sinaloa. Ándale, tú eres de Sinaloa y te fuiste a Guadalajara, bueno, a Zapotlanejo. Yo de Chamaco me sacó mi papá porque dijo, no, aquí está muy... Ok, bien. Te fuiste entonces a Zapotlanejo. Sí, estuve ya más viejo de Zapotlanejo, puse un negocio, me fue muy bien unos meses, pero después por situaciones adversas lo tuve que dejar y me fui a trabajar a Guadalajara a un servicio funerario, una empresa de servicios funerarios, donde llegas a un lugar, ahí pueden tener el funeral, el cajón abierto y mesitas con cafecito para que pases el rato. Y yo trabajaba en ese lugar, yo era un chalar, por así decirlo, ¿no? ¿Recogías las tazitas de café, los vasitos de café? Yo hacía compras, ¿sabes qué? Va a haber esta semana, tenemos siete funerales, o sea, hay que ir a... Ya los acomodaban, ¿no? Hay que ir a comprar lo que se va a ocupar. ¿Qué acomodabas? ¿Eh? ¿Qué acomodabas? Las compras. Ah, yo pensé que acomodabas otras. No, no, no. ¿Y se le hizo sepulcro, por favor? No, no. Sí me tocó ayudar a los ambarsamadores, porque yo era chalampas, yo era un milusos, tenía que hacer de todo. A veces si se quebraba una llave, yo tenía que ir a repararla. Ya se ahorraban en el... En el plomero. En el plomero, por ejemplo. El fontanero, como lo dicen allá. Sí, mon. Entonces, hacía de todo. Entonces, como muchos de mis amigos de ella me veían llegar porque antes me gustaba mucho. Bueno, todavía, por una playera de bandas de rock. Entonces, tenía una playera de brujería, por ejemplo, una banda que se llama Brujería, otra que se llama Una Poundé, Cannibal Corpse. Y hay una que se llama Sepultura. La banda se llama Sepultura. Entonces, oye, en una fiesta nada más allá, así inició, ¿no? Porque estamos de acuerdo que uno no elige sus apodos, ¿no? O sea, está el Chorejas. Sí, claro. Está el chino. El chino, el flaco, no sé qué. El cochiguero. Sí. Yo así. La marrana parada. Entonces, uno de mis compas allá, mira, trabaja con muertos y tiene playera de sepultura. Es un sepulcro. Y me empezó a decir sepulcro. Oye, sepulcro, ¿qué hay? Ah, ¿cómo? Ya no me digan así. No, no te caes. Y además le dices que no te digan. Sí, más te dicen. Es peor. Sí. Es peor. Total. Ya cuando yo ya estaba instalado aquí en Hermosillo, uno de ellos se fue a vivir cerca de Tepic y tenía que venir hasta Hermosillo a tramitar la visa. Entonces, me contactó, me dijo que iba a venir. Le dije, ah, pues, ¿sabes qué? Pues, vean. Dale a la casa. Te voy a invitar para que conozcan los tacos de carne asada, que no son como los taquitos de allá. Vamos, llegas a la casa y te quedas. Todo bien. Entonces, mi hermano tenía fiesta. Estaban unas morritas. Estaban muchos de mis amigos de ahí, del barrio de Olivares. Lo primero que hace este cabrón cuando abre la puerta del taxi, se baja y, es de mi pinche sepulcro, ¿qué traza? Y todos mis compas de, ¿cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Sepulcro. ¿Por qué? Y pues ya a muchos lo expliqué, a muchos lo expliqué. Y empezaron a decir también aquí, pues, o sea, si no hubiera pasado eso, realmente todo se quedaba del ferro. El ferro de fulano, el ferro de la Copacabana, allá en Olivares. Pero así fue como se empezó a dar a conocer. Y la otra es de que, pues, lo empecé a poner cuando dije, ¿sabes qué? No voy a escoger un pseudónimo para cuando escriba un poema. Ok. Lo voy a poner sepulcro. Sepulcro del traje. Y ya nadie preguntaba, o sea, a las sepulcro. Pero cuando le puse así el nombre a mi red social, es como que más gente todavía me empezó a decir así. O sea, en la vida nocturna más gente así me conoce. Claro. Y obviamente al dueño del bar o a la persona que te contrate, obviamente les va a convenir más que a una persona le digan el sepulcro para tenerlo como guardia de seguridad. Que a uno que le digan el flaquito, no sé, el güerito, el chinito, no sé, diferentes formas, ¿no? Obviamente que, sí, 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 tu nombre, bueno, tu apodo, claro que impacta. No es normal, no es común. No. Que te digan sepulcro. Y obviamente si estás enfrente de la puerta de entrada de un antro, antes decían discotecas, ahora son antros. Obviamente, pues, claro que impone, por supuesto que impone. Tenemos que obviamente regresar a esta parte de tu trabajo. Ya platicamos acerca de las situaciones extrañas, bizarras, a veces peligrosas. ¿Te ha tocado las situaciones peligrosas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Te acondes abajo? ¿O sales como Superman? No, no. Mira, algo que me enseñé cuando trabajé en una reconocidísima cadena comercial de tiendas de autoservicio que hay en cada esquina. ¡Ya! Este, nos decían los asesores comerciales, ¿sabes qué? Cuando lleguen y te salten, ahí está, llévate lo que quieras. Tu vida vale más que cualquier cosa de lo que tenemos aquí. Sí. Obviamente, tu caja siempre tiene que tener 800 pesos nomás. Tú tienes que estar haciendo retiros de mil pesos, mil pesos, nunca vas a tener más de 800, porque si te roban 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil pesos, yo voy a creer que tú estás confabulado con esa persona. Por eso se tienen que estar haciendo retiros, así. Entonces, sí me ha tocado, me tocó en el palenque de una ciudad allá del centro de la república, trabajar allá con un empresario, que llegaron unos tipos, yo estaba cerca de la puerta del backstage, y yo me hacía cargo de abrir la puerta de atrás porque muchos de los artistas entran por atrás, para que no nos molesten, y me tocó, cuando abrí, pues estaban unos tipos armados, de dudosa procedencia, y pues me dijeron, o me dejas entrar, o qué tranza. Ajá. Pásele, pásele. Yo, bienvenidos al palenque. Así está bien de ancha la puerta, ¿no quiere más? Sí, sí. No, yo lo dejé pasar. Yo lo dejé pasar, y lo vieron los de la policía estatal y no le dijeron nada. Y si a ellos no le dijeron nada, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Claro. Claro que no. No quiero problemas con nada que yo. Sí, sí, sí. Antes que otra cosa, tu seguridad. Sí, pero me han apuntado con armas de fuego, este. ¿Qué piensas en ese momento? Pues, salir de la situación primero que nada. Y ya cuando sale de la situación, tomar alguna acción. Obviamente, por ejemplo, me ha tocado que había gente armada queriendo entrar al lugar donde laburo, y no. No, no puedes entrar así. O sea, yo sí me mantengo firme en ese aspecto. Sobre todo cuando son de este guarurano de... De otras personas. Sí, de otras personas. Déjalo en el carro y estate aquí conmigo y entre los dos cuidamos a él. Ajá. Pero no puedes entrar armada, porque puede haber un accidente. Así es. Quizás no tiene la intención, pero suceden cosas. Sí. Y me ha tocado gente del otro bando, ¿no? Son los buenos y los malos. Los vaqueros buenos y los vaqueros malos. ¿Crees que ha cambiado la seguridad en los centros nocturnos? Creo que no se ha hecho lo suficiente todavía. Ok. Creo que se puede hacer más para tener un entorno más sano. No más sano, pero más seguro. ¿Crees tú que los centros nocturnos influyen en la vida social y económica de una ciudad? Sí. ¿Mueven? Sobre todo la vida. No la vida económica no es tanto como eso, pero sí la vida social. Sí. Porque es una vida por completo diferente a lo del día. ¿No? La vida nocturna. La vida nocturna yo lo veo que es como para presumir. Sobre todo esos chavalos de dinero, ¿no? Que llegan y compran botellas de 18, 20 mil pesos. Y se la toman entre dos personas ahí como si fuera una cagoma. No. O sea, y ellos lo hacen con esa facilidad. No, pues, chilenos. Que son muy extraños porque la gente regularmente llega y la cagoma. Sí, sí. No, no, no. Pero es que es muy diferente, por ejemplo, un bar o una cantina a un antro. O sea, ya los antros sí son otros estándares, ¿no? O sea, ya son botellas caras. Porque las pagan. Sí, claro. Las pagan y la venden en ese precio porque las pagan. Y hay una muy buena margen de ganancia, ¿no? Pero son ambientes muy diferentes también, pues. O sea, yo, por ejemplo, yo sí prefiero trabajar en el ramo de las cantinas o los bares que en el ramo de los antros. Porque sí hay mucha prepotencia, sí hay mucha prepotencia. Cuando una persona. La gente cambia, ¿no? No, y muchas veces, por ejemplo, yo creo que no hay una educación real detrás del estatus social. O sea, que tú tengas un apellido de determinada clase no te brinda una educación. Sí, claro. Y muchas veces ellas piensan que su apellido les da educación y no. O sea, tú cuando llegas con una prepotencia, escudándote tu apellido, yo creo que es una cobardía. Sí, claro. Entonces, yo trabajé mucho tiempo en ese ramo, pero no me quedaron ganas de volver. Ok. La verdad. Ok. ¿Tú escoges dónde trabajas? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Te das ese lujo? Bueno, lo que pasa es que mucha gente me conoce. Vaya. Mucha gente me conoce. De hecho, por ejemplo, muchos, no tengo necesidad de decir dónde trabajo, ya saben dónde trabajo. No, no, no. Pero, por ejemplo, mi forma de trabajar me ha brindado oportunidades. Yo voy todos los años a Ciudad Obregón, por ejemplo. Y trabajo con un promotor de Ciudad Obregón, donde hay determinada cantidad de eventos, por ejemplo. Entonces, esos eventos a mí me los pagan una cantidad de dinero que no lo ganan en el bar. Entonces, yo estos días cuando sigo a alguien, se queda esto ahí, alguien aprobado por la gerencia, aprobado por el dueño, ya me voy a trabajar yo y ya regreso al otro día. Esa es otra. No cualquiera puede trabajar. No. No cualquiera puede hacer esa chamba. Y no es para toda la gente. No. ¿Tienen que cumplir ciertos requisitos? ¿Sí? Sobre todo, para mí es muy importante la honestidad. La honestidad. Porque yo te puedo pasar de que a lo mejor no pudiste manejar una situación con un borracho. Ok. Te ayudaron los demás del equipo de trabajo, ¿no? Está bien. Nadie somos perfectos. Pero si llega alguien y te ofrece 500 pesos por entrar sin la credencial, para mí vale más el hecho de que tú digas no. Que no sepa manejar alguna otra situación. Tu integridad. Sí, claro. La integridad. Yo por eso estoy donde estoy. Porque si eres honesto en lo poco, vas a ser honesto en lo mucho también. Exactamente. Obviamente a ti te tienen la confianza, te dan las llaves del lugar, tú puedes entrar a horas que no son las de circulación. Ajá. Porque obviamente te tienen la confianza. Y esa confianza te la has ganado con el paso de los años y con tu trabajo, que es el que está hablando por ti. Sí. ¿Estás orgulloso de lo que haces? La verdad sí. La verdad sí estoy orgulloso porque no ha sido fácil. O sea, ir avanzando en un mundo donde a veces se gana menos dinero y cuando las cosas cuestan más. Y muchas veces aguantar hambres, calores, fríos, para poder llegar a un punto en el cual digas ya sabes que ya tengo lo que necesito. Y nunca flaqueé en mi búsqueda de lo que yo realmente necesitaba hacer. Pero además, no es fama, es tu prestigio el que te precede, Fernando. Porque tu trabajo ha hablado por ti y obviamente te has presentado como una persona incorruptible, honesta, que sabe hacer su trabajo, que respeta su trabajo también. Y que obviamente eso le ha ganado el respeto de la demás gente. Que si de repente te ven así con cara de pocos amigos, porque esa es tu chamba. Es que también hay un momento en el cual uno se... Aguanta, aguanta. Un cigarrito y un cafecito. ¿Has hecho eso? Sí, pero es que todos somos humanos. Todos llevamos a un momento en el cual el estrés nos empieza a ganar, sobre todo los sábados. Los sábados. O sea, este, pero, pero sí, yo te lo puedo decir. Recho y querido, ha habido personas que me han ofrecido hasta dos mil pesos por meter a dos personas sin que desear, por ejemplo. Y no es juego, son dos mil pesos. Sí. Yo, la neta, carnal, con dos mil pesos, te haces un party bien chilo en tu casa, mejor la tienes. Sí, 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 sí. ¿Para qué? ¿Dónde te ves en diez años? En diez años, fíjate que ahí viene el rollo de que me gusta cocinar. Yo sí tengo planeado más delante hacer algo, poner una carreta de tacos o... Algo relacionado con la comida. Algo relacionado con la comida. Sí traigo ahí un par de planes al mediano y largo plazo. Ok, pues bueno, entonces pronto vamos a ver al show. Sepulcro. Muchísimas gracias. Lo sacó del pelón. Muchas gracias, Fernando, de verdad, ha sido una platica sumamente enriquecedora. Conocemos a otra persona completamente diferente a la imagen que uno puede tener del sepulcro Beltrán. Ahora estamos conociendo a Fernando Beltrán García. Muchísimas gracias por aceptar, gracias por tu disponibilidad de tiempo, gracias por permitirnos conocer un poquito más de ti. No, no, y gracias a ustedes por darme este pequeño espacio, para que también mucha gente sepa que no es nomás enchilame esta. Exactamente, exactamente. Y bueno, nosotros con esto damos por terminado esta emisión del Guachapol. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.